Paría desde su base operacional de Santander. Adelante con esta segunda guerra mundial en Strategic Command. La guerra en todo el mundo en que jugamos con el bando Axis. El turno anterior fue un turno así un poco de transición porque la verdad que el invierno mundial nos impedió hacer operaciones prácticamente en todos los sitios, incluida China. Con lo cual seguimos con la retirada a puertos de la armada japonesa y ahora va a haber que empezar ya a recomponer alguna situación. Sobre todo pensar cómo voy a saltar sobre Singapur porque empiezo a no tenerlo yo muy claro. Empiezo a no tenerlo yo muy claro. A ver si el tiempo ha mejorado un poco en Rusia. Hay que pasar a los finlandeses a modo defensivo. Seguir atrincherando a nuestros amigos italianos para que en la medida de lo posible puedan defender su patria. Aunque cuando los británicos lleguen los italianos van a caer vamos como moscas. Por eso he dejado ya dos cuerpos permanentemente alemanes allí en Italia. Muy bien, veamos guarniciones japonesas para ir situando en puertos. Esta aquí y esta en el de Hiroshima. Muy bien. Para ir moviéndolas poquito a poquito. Vamos a ver por dónde empezamos. Vamos a empezar por nuestros barcos. Este que está en retirada pero que vamos a ponerlo en modo caza para que dé un poco de guerra por aquí. De la que sube quede un poquito de guerra por ahí. Y este de la que sube pues que sigue dando guerra. Este nos lo vamos a llevar al Caribe. Donde junto con este va a empezar a dar un poquito de guerra. Por ejemplo, aquí. Vale, estos dos... ¡Buuu! Dan tentaciones de ir a por ese acorazado, pero no lo voy a hacer. Vamos a arriesgar aprovechando el mal tiempo. Justo ahí hace buen tiempo, cachis. este que está aquí en Rusia. Buah, este que se queda ahí. La verdad es que qué tentaciones de meterme aquí y atacar, ¿eh? Qué tentaciones de meterme aquí y atacar. Bueno, pues no fue una muy buena idea, ¿eh? Traemos esta aquí. Vale. Nuestra flota de batalla ya ha movido, ¿eh? Veamos a ver... Antes de que se me olvide, hay que recomponer la situación finlandesa. Porque que estén ahí, después se me puede olvidar, así que ya la dejo hecha. Vamos a trincharlos porque... No me gusta mucho cómo está bien. Me quiero apartar de aquí porque aquí estoy bajo el fuego de tres. Aquí, como mucho, atacarían dos aquí. Y el que daría al albur de tres ataques, ¿eh? Así que... Esa es la situación. Vale. Seguimos con nuestros amigos italianos. Veamos a ver. Oye, un puntito es un puntito, ¿no? Vamos hasta Mogadisciu. En esa retirada, como buenamente se puede. Vámonos al Mediterráneo, a ver qué tal, ¿eh? Porque tenemos aquí a este que está a mano. Pero que podríamos decir que está cerca y a la par lejos. ¡Hala! Tú defiende Tirana. Oye, había un ejército por aquí. Y aquí. Tú a Bolonia. Y tú establecer modo fortificar. Uno. Dos. Veamos. Establecer modo fortificar. Tal que así. Desde aquí no puede porque es un puerto. Así que vamos a proteger este y este es algo, ¿no? Vale. Sí. Ya veremos a cuál muevo por ahí, ¿eh? Ya veremos a cuál movemos por ahí. Aquí tenemos a este. ¿Llega alguno? Uy, sí, mira. ¡Ah, claro! Que yo puedo pasar por ahí. Que ese estrecho es mío. ¡Hala! Bueno, eso me ha parecido... Voy a deciros... Me ha parecido hasta mal. ¡Bruf! Alpireo. Alpireo ya. Bueno, esta batalla naval ha acabado. Con victoria británica. Cabo, poco menos que Cabo Matapan ha sido esto, ¿eh? ¡Qué desastre! Anda, que como pierdo los submarinos de la reya marina, me veo en un problema, ¿eh? Bueno, Italia, entonces ya poco más, ¿eh? Vamos a ver si puedo investigar algo mi amigo italiano. No, vamos a dejarle esperando. Ah, espera, 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 espera. Aquí, aquí, aquí. Le damos ya a tope eso y ya queda hecho todo. Y que desastre, que desastre este turno para la armada de mis aliados, ¿eh? Vamos a ir ya poco a poco subiendo esto. A ver, por ejemplo, aquí te vamos a subir uno. Aquí ya te vamos a poner el antaéreo, venga. Así ya quedas, ¿eh? Este estaba haciendo fortalezas. Pues se va a ir a hacer una fortaleza aquí, en Croningen. Aquí, aquí y ahí. Vamos a hacer fortalezas poco a poco por ahí, ¿eh? Necesitamos comprar dos guarniciones. Así que ya las dejamos compradas. Nos vamos al Pacífico. Veamos, a ver, que aquí tenemos un problemón, ¿eh? Vale, pero el problema es que ya se puede ir solucionando, porque ahora ya puedo hacer esto. Vale, veamos, no te puedo llevar. Pero creo que a ti sí, ¿verdad? Tampoco. Nada, pues hay que esperar otro poquito, ¿eh? Mira, este sí que ya se puede mover. Pero ese precisamente no nos interesa. Bueno, tenemos uno aquí. Otro aquí. Puede que el otro esté aquí. Miedo me da intentar esto, ¿eh? Miedo... Miedito me da, ¿eh? Intentar esto. Bueno, vamos a meternos por aquí. Y ya le vamos haciendo una pinza, ¿eh? Este se tiene que quedar ahí. Vale, los paras toman corregidor. Y aquí rápidamente hay que ir situándose en puertos y demás tarangazas. Bueno, venga, tú recupera un poco. Vale, tú ahí. Genial. Vale, Hong Kong. No puedo moverlo. No puedo moverlo. No puedo moverlo. Bueno, hay que rearmar la flota, ¿eh? Veamos. Defensa antiaérea. Defensa antiaérea. En este no vamos a investigar nada. Uy, espera. Alto, 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 alto. Investigación. Vale, vale. Aquí hay que recuperar aviones. Hay que recuperar aviones. Hay que recuperar aviones. Hay que recuperar aviones. A barco para llevarlo a élite. Vale, vale. Vale, este. Vale, este. Establecer modo bombardeo. No resulta esto práctico. Venga, este. Venga, este. Y este por ahora lo vamos a sumar aquí. ¡Oh! 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 La madre que... Y yo sin destructores para ir a por él. Acabamos de perder un acorazado. Fíjate tú por dónde. Fíjate tú por dónde. Fíjate tú por dónde este acorazado. El ise está al borde de ser destruido. Qué mal se me está dando en esta partida jugar con los japoneses. Oye, es increíble. Muy, pero que muy mal se me está dando jugar con ellos, eh. Bueno, hemos gastado de nuevo todo el dinero en estas operaciones. Bueno, por lo que ahora nuestros submarinos se van a quedar por aquí por si la flota americana decide concentrarse. ¡Ay! Bueno, nos vamos rápidamente a seguir la batalla aquí, eh. Presionamos. ¡Uy! Qué mal. Madre, qué mal. La presión sobre Kumin ha salido fatal. ¿Cómo estamos de suministros por ahí? Hora de que subas. Nada, no me deja. Vamos a cortar esta carretera. A ver, partisanos. No hay partisanos de los malos. Me voy a llevar esta unidad al frente. Venga. Quietitos. Quietitos todos, eh. Venga, vamos a ir gomeñando a estas unidades. Vale. llueve, por lo tanto nada llueve, por lo tanto nada bueno, 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 bueno vamos a ver si Changsha queda aislado, al cortar esto Changsha queda bastante al albur, porque esta carreterita ya no es una vía de tren con lo cual este movimiento hacia qué, cómo se llama ese sitio hacia Chungking vamos hacia Chungking, Kuming ha quedado un poco parado nos hemos lanzado aquí a este asalto de manera un tanto temeraria, pero hay que ir haciéndole vale, nos vamos con el amigo alemán, veamos investigación con Alemania, qué podemos investigar con Alemania antes de empezar este barullo estamos en tanques en aviones avanzados, en armamento naval tal vez armamento naval, no, todavía no aviones de largo alcance submarinos avanzados armas, nada, eso nada guerra antisubmarina o defensa antiaérea no, vamos aquí aquí eso es lo que vamos a gastar con ellos ahora, aquí en tecnología de producción para ir poniendo también antes de que se me olvide vamos a gastar en diplomacia en España y ahora a la batalla venga muy bien, ya se va notando poco a poco que el atrincheramiento enemigo pues ya da para lo que da bueno no ha querido caer en esta pero es que en el siguiente turno le espera fuego artillero quietito muy bien aprovechando el invierno traemos esa al máximo esta hay que recuperarla también el hecho de atacar a esta es porque está bloqueada atacamos misión número uno a hacer esto más pequeñito veamos partisanos a ver fuera partisanos nos vamos hasta ahí el invierno es tan duro que lo que vamos a hacer es recomponer aquí frente a Moscú recompongamos un poco nuestras unidades esta no podemos así que esta la ataque venga recomponemos esta un poquito muy bien a ver esta necesita uno se había quedado ahí bloqueada venga este por aquí a ver ese ese hay que retirarse uno para tener suministros ahí este tiene que moverse de aquí Venga, a ver si liquidamos a ese Se ha librado y yo he recibido más daño del que quería De hecho, vamos a hacer este cambio así Que me da muy mala espina Ok Me llevo esto al norte. Va a hacer falta en el asalto a Leningrado. Venga, ¿nos queda por recomponer por aquí algo? Armamento naval no necesitamos, pero ya que estamos vamos a mejorar nuestra aviación. Ahí está nuestra aviación reformándose. Y lo que nos queda, pues mira, para comprar otra guarnición. Ya está. Bueno. Vamos allá. Un portaaviones británico para la batalla. Un submarino británico para la batalla. Vale. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien. Y salgo de la manzana del árbol, ¿no? Pero no me acuerdo qué canción es esa. Guerra aérea al 43%. Japón submarinos avanzados nivel 2. Eso es bueno. Muy bueno. Nos va a hacer falta. Bueno, Japón ya empieza a tener un poquito más de ppm. Nuestros amigos italianos no. Ni los llegarán a tener nunca, la verdad se ha dicho. No, estamos aquí. Bien. Bien. Adiós. Bien. Good morning. Nuestra situación en Atlántico no mejora Si tuviese dinero para hacer Uy No contaba yo con eso Bueno, me he librado Ya era mucho librarse Buah, que voy a perder un acorazado japonés Buf A puerto ya A puerto ya Los rusos están en problemas en su centro ¿Cómo está la Moscú de tropas? No he entendido ese movimiento Ha cruzado el río Eso le deja Le deja a mí en problemas Tanques pesados Ahí va, si yo ya tengo la posibilidad de comprar tanques pesados Si no me acordaba Hay que comprar tigers Pero ya Hay que empezar a comprar tigers Pero ya Llegamos al río Llegamos al río Y ya 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 Y ya Y ya Llegamos al río Y ya Llegamos al río Y ya Y ya Y ya Y ya Llegamos al río Y ya Siguen atacando a mi pobre submarino. Lástima que los contactos sorpresa contra los destructores no sean efectivos con un submarino. Bueno, uno por uno, teniendo en cuenta que es un anticarro, no lo veo mal. Es cierto, anticarro que hay que empezar a sacar de ahí para enviarlo, obviamente, aquí a la línea del frente de Moscú. Hacia más agua, venga un contacto sorpresa. Oh, estamos muy flojos ya, poco podemos hacerle. Qué terrible fallo, el de no haber comprado ya carros, que los tendríamos para abril. Si los hayan comprado en su momento, los tendríamos para abril del 42. De hecho, antes de terminar este turno me vais a permitir que los compren. Vamos, una unidad de carros pesados ya. Unidad de carros. El primer cuerpo SIG llega a Delhi, una actividad partizana en China, lo lógico. Vale, vale. Vale. No creo que haya hecho mucho en cuanto a ataque con los submarinos, pero bueno, vamos a verlo. 3, 13, 24. No es mucho, la verdad. Muy bien, guarniciones y la décima más. Todo eso en el siguiente turno. Por cierto, la moral italiana está francamente mal. Francamente mal. Y como decía, antes de cambiar de turno, nos vamos aquí y vamos a traer a la tercera Panzer armada hasta los dientes, por mucho que nos cueste. Bueno, tenemos otra de tanques pesados, pero es en el siguiente turno. A ver cuándo va a venir en agosto. Ojo, la podríamos haber tenido dos meses antes. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tres guarniciones, un cuerpo y una de Panzergrana de Ars. Bueno, ni tan mal. Este que hay que meterlo en puerto y rezar, vamos, rezar todo lo que veamos a los intoístas. Porque se nos ha aparecido la Virgen ahí, eh. Y aquí hay que presionar, eh. Yo creo que a pesar de que nuestros cuerpos están tocados, pueden hacer mucho daño ahí en Coming. Pero bueno, ya todo esto lo vemos en el siguiente turno. Espero que estéis disfrutando mucho, al menos tanto como yo, de esta Segunda Guerra Mundial, con aciertos, con errores. Sigue el invierno aquí en Rusia que nos impide hacer operaciones, pero en el resto del mundo se ha aclarado ya bastante. Se ha aclarado bastante, con lo cual creo que podremos dedicar un poquito de tiempo a recomponer filas. Ahora aquí estamos por aquí un poco mejor, sí. A recomponer filas. Y situar a nuestros paracaidistas para lanzar un ataque, por sorpresa, rodeando Rostov. Cueste lo que cueste. Así que, sin más, se despide Pabilla desde Cantabria.